Bueno, estamos en el día 2 de septiembre del 2017 Felices porque pusieron la bandera en el mástil Así que no somos más sin bandera, terremoto Animal, bestia, de poderes totalmente indominables Bueno, saludando la mañana de sábado Una hermosa mañana, bueno, nublada Pero bueno, está, por lo menos tenemos bandera Ya tomando un matecito acá, con el amigo terremoto Está con sus poderes totalmente indominables Y bueno, así que saludando a todo el mundo este 2 de septiembre Arrancamos, nos faltan los peritos Pero el terremoto está como loco Tenemos la ale allí que está, plena mecánica Y bueno, titán Animal, bestia, corre un poquito Bueno, nada más que saludando más septiembre Y bueno, estamos con bandera hoy Felicidades, feliz sábado para todo y feliz fin de semana ¡Gracias!